Cozumel Quintana Roo 2020 Ch.R.N. Charly Es una tarde soleada, ando solo con un camarada Preguntándome sencillamente que no pasa nada Mi letra intelectuada, loco olvida y hazme almohada Cambio mis días, me la paso chido allá en las gradas Ahí va, solo para no fingirle, son verdades, realidades Yo jamás pienso en mentirle, no he pensado arrepentirme Pa' rendirme, ser ensueño, soy un tipo expresivo Grifo y soy Cozumel Eño, mantiene no bien peño Siempre ando positivo, represento todo lo que quiero Y vivo, para pensar lo que pasará al día siguiente Yo no hay clientes, se siente candiente Es cuando la son actos ni lo sientes Y ausentes los que desean estar presentes Mantendré todos mis recuerdos grabados en mi mente Sí, sí, lugar verde, un paraíso Que sabemos perfectamente quién fue el que lo hizo Soy preciso cuando me deslizo Y decirle con permiso Como en altura no pienso en caer al piso Un movimiento leal mirando una cancha de soccer Pensando y sonriendo con la sonrisa del Joker No que no, y ahora claro lo resalto Solo pienso en la tarde lo que en la mañana me falto Astro, niños volando su papalote Yo no más que Martínez pensando en no caer al bote Note que mi sentimiento cambia tema tras tema Solo recuerdos guardados en la alacena El miedo sobre mí, siento que ya no me importa No sé cómo, pero hay gente que no me soporta Nota lo magnífico que puedo hacer Solo miro la hora cuando ya es hora de comer ¿Qué más haré? Escribo la rola en la libreta Observando los trucos que se avientan en la patineta Te dije linda y coqueta, sabes que es la neta Me gusta admirar lo hermoso que me da este planeta Ok, pensando, gozando, elaborando, lamentando, contemplando Sabes dónde y cuándo Salgo a dar el roll y spawn Rápido me monto al flow Desde las clases yo voy a te poner el hip hop Porque no traigo estilo Se preguntan ya que vino me escupir Inhospitos ritmos hacia la tarima Me estoy sobraviando sin miedos tirando rimas Margen de salida, mi dictadura en tu esquina Más violenta y fuerte que tu pinche autoestima Míralos como se asombran al ver lo que se avecina A la verga la autoridad me pone en el dedo Hijo, pero sí, intentando inspirar al guero Sientanse orgullosos de haber nacido quimero No cambio una tarde, sé que el cosume tan bello Pinta facha mala y el poli se queda viendo Saca el bar, se aprende, lo disimula contento Siento el taikin y aliento, voy a expulsarlo muy lento Desde el parque de las gradas, abató al sentimiento Con el cristangila sigiloso por las noches No nos creemos fantoches, así es mía, es que un goche Nos desplazamos por los zigzags y el trofeo No haciéndome feo por el humo de este leño Dos raquíticos haciendo temblar este estadio Con un mal vocabulario, lo que ha criado el barrio No existe el toque de que edad, ya se fue el horario Nuestro rap no es sedentario, por eso salimos diario Pareciera que mi métrica no es de esta era Se fuma mi letra insana en una libreta Sé que les molesta porque les llega la peste Puro flow pesado que le pese a quien le pese Solo con mi tabla viendo como anochece Desde el parque de las gradas, el pinto y la peste El pinto y la peste, se le flow I just wanna be up in real hip hop Hip hop, whoo, whoo, whoo ¡Gracias! ¡Gracias!